Bueno, entonces habíamos dejado en que esta etapa o unidad pedagógica Donde los chicos empiezan a alfabetizarse Dentro de las prácticas del lenguaje Tienen estas características que hablaba Kaufman De esto de escribir a través del maestro Leer a través del maestro Y hay mucha dependencia del maestro Pero con el tema de la pandemia Han dejado de lado el maestro Y la figura que se tuvo que transformar Es el papá, la mamá, la tía, el tío Los que estaban por ahí ¿Y qué es lo que pasó? Se pudieron alfabetizar Eso significa que alfabetizar puede alfabetizar cualquiera Hay alfabetizaciones más significativas Y hay alfabetizaciones que solamente se enfocan en la fonológica ¿Cuál está mejor? ¿O cuál es mejor? Según mi experiencia Todas llegan a un punto Que todos quieren llegar A la autonomía del chico Es decir El que enseña de manera fonológica O el que enseña de manera significativa Todos quieren que el chico tenga la autonomía De poder leer solo Sin el adulto O sin el grande Que sirve de modelo Para empezar a leer y escribir Bueno Ese se tiene que correr Después lo puede empezar a ayudar En la comprensión Que es otro de los temas Que está dentro de la lectura Pero Lo importante Yo digo Que Lo digo yo Lo dice Kaufman Kaufman dice todo lo contrario Para mí Lo importante al principio es Que los chicos puedan tener la autonomía Para poder sonorizar esas palabras Kaufman dice todo lo contrario Kaufman dice Lo importante es que aprendan significativamente A leer Leyendo Sí A leer Leyendo Es decir Sin saber leer de forma convencional Que aprendan a leer Que está bueno Porque a medida que Van leyendo O van leyendo Los adultos Como por ejemplo Los maestros Leer a través del maestro Los chicos aprenden un montón No solamente Escuchan Sino que aprenden Sobre textos Sobre estructuras Sobre géneros Sobre personajes Sobre un montón de cosas Sobre conflictos Introducción Desenlace Conclusión Pueden aprender un montón No obstante Muchas veces No llegan A obtener esta autonomía Voy a compartir pantalla Para así Nos metemos En el texto De Kaufman Hoy se los Mandé por Whatsapp Un poco Tarde Pero No importa Porque Me gusta Analizar Los textos Ya que tenemos La posibilidad De De poder Verlos Profe Ese texto Es completo ¿No? No No es completo Es solamente El capítulo En donde Es un montón Son un montón De psicólogos Pero Tomé solamente A Kaufman Pero Está el capítulo Completo De Kaufman De esta investigación Bien Como les dije Kaufman Acá La intención Mía Es que Vean Los niveles Conceptuales A través De las Experiencias De Kaufman Y Que están Muy relacionadas Con Piaget Así Así que Vamos A comenzar A leer Y analizar Fijen Miren Como Fundamenta Teóricamente Dice Si recorremos La historia Universal De la Alfabetización Veremos Desplegarse Ante Nosotros Innumerables Métodos De Enseñanza Aparentemente Dispares Bien Acá Ya arranca Con que hay Métodos De Alfabetización Hay distintos Métodos De Alfabetización Y justamente Tienen que ver Con lo que Hablábamos Hoy Hay algunos Métodos Globales Que Hacen más Incapié En las Palabras En la Memorización En En el Significado Y en el Texto Y hay Otros Que son Más Fonológicos Que hacen Incapié A Las Letras A los Sonidos De Las Letras A Las Sílabas Y Que No son Tan Significativos Pero No Por eso Totalmente Descartables Entonces Decimos Aparentemente Dispares Porque Todos Coinciden Al menos En tres Premisas El Acento Está Puesto En la Enseñanza Esto Es El Maestro Y El Método Constituyen El Eje Primordial De La Situación Educativa Ve El Niño Comienza Su Aprendizaje De La Lecto Escritura Cuando Ingresa A la Escuela Y Su Maestro Empieza A Enseñar Bien Acá Ha Cambiado Un Poco Porque No Solamente Cuando Ingresa A La Escuela Se Empieza A 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 En El Nivel Inicial Debería Empezar Un Poco A Trabajar Esto De La Lectura A Través Maestro Escritura A Través Del Maestro Escritura Por Sí Mismo Y Lectura Por Sí Mismo Fíjense En Nivel Inicial Hay Muchos Chicos Sobre Todo Yo veo Miren Cuando Uno Se Para A La Salida De La Escuela Y Empieza A Decir Mi Hijo Ya Sabía Leer Después De Jardín Ah Sí No Mío No No Sabía Sí Mi Hijo Iba No Sé Y Empiezan A Nombrar Los Jardines Privados ¿Por qué En ese Jardín Enseñaron A Leer No En realidad En el Nivel Inicial Se Tiene Que Dar Tácticas De Lenguaje Se Tiene Que Leer A Través Del Maestro Se Tiene Que Escribir A Través Del Maestro Se Tiene Que Escribir Por Sí Mismo Y Leer Por Sí Mismo Si No Lo Hacen Es Porque Muchas Veces Hay Docentes En Nivel Inicial Que Dicen ¿Cómo Le van a Enseñar A Leer Al Chico Tiene Que Jugar Déjenlo Ser Feliz Bueno Son Hipótesis Que Distintos Docentes Pueden Llegar A Tener Realmente A mí Me encanta Que Los Chicos Verlos Jugar En Nivel Inicial Y Que En La Escuela Se Especialicen En Alfabetización Sí La Alfabetización Empieza En La Primaria Dice Que No Hay Que Primarizar El Nivel Inicial Pero Realmente Las Prácticas De Lenguaje Están También En El Nivel Inicial Por Eso Ustedes Van A ver En El Taller De Alfabetización El Año Que Viene El Tema De La Alfabetización En El Nivel Inicial También Yo Me Acuerdo Que En Nivel Inicial En Las Primeras Salas Se Trabajaba Mucho Con Los Cuentos Con Imágenes Sí Cuentos Como Para Que Los Nenes Contaran Claro Que Veían En La Imagen O Que Contaran Ellos Mismo La Historia Que A Ellos Les Parecía Que Se Reflejaba En La Imagen Sí No Solamente Eso Porque Los Cuentos También Tienen La Intención De Memorizar Títulos Memorizar Editoriales Memorizar Personajes Nombres De Personajes Reflexionar Sobre Los Nombres Sobre Las Letras Hay Un montón De Reflexión El Tema Es Si El Docente De Nivel Inicial Está Preparado O Quiere Dar Clases De Prácticas De Lenguaje Porque Realmente Yo Conocí Docentes Que No Querían Ni Siquiera Que Antes Por Ejemplo Las Maestras Debían Hacer El Aprestamiento En La Última Salita De Nivel Inicial Pero Después El Aprestamiento Se Sacó No Es Obligación El Aprestamiento El Aprestamiento Significa Empezar A Trabajar Con La Motricidad De Los Chicos Que Realmente Es Importante Pero No Es Fundamental No Obstante Yo Creo Que Después Primero Tienen Esa Nivelación ¿No Cierto? No Hay Nivelación Gaby Sinceramente Mira Yo te Digo Los que Están Más Preparados Desde La Motricidad Sacan Una Ventaja Bárbara Y Los Chicos Empiezan A Mejorar La Letra A Partir De Cuarto Quinto Encuentran Su Estilo De Letra Y Se Empiezan A Sentir Mejor Pero No Hay Una Nivelación Así Con El Tema De La Motricidad Generalmente Los Que Están Muy Estimulados Con Los Dibujos Y Todo Eso Los Dibujos De Las Letras Les salen Hermosas Eso No Significa Que Vaya A A A Leer Y Escribir Pero La Motricidad Tiene Tiene Que Ver Con Con La Claridad Con La Que Uno Escribe Y Muchos Chicos Les Vendría Bien Un Poco De A Prestamiento A Muchos Lo Digo Porque Realmente Llegan Con Escribiendo Con Muchas Dificultades Sobre Todo Ahora Con El Tema De La Manuscrita De La Imprenta Este Tema De Que Aprendían Con Imprenta Pero Después Concursiva Y Después Fueron Cambiando Yo Por Ejemplo Aprendí En El 1986 85 86 No 85 Yo Aprendí Incursiva Mi Hijo Aprendió La Imprenta Y Y Yo Después Aprendí La Imprenta Que Se Yo Y Y Ahora En Tercero Y En Segundo Les Volvieron A A Meter El Tema De La De La Cursiva Que Tienen Que Aprender En Cursiva Yo Realmente Hay textos Que Están En Cursiva No Hay tantos Yo Diría Que La Imprenta Minúscula Es La Que Más Textos Tienen Y No Los Obligan A Arrancar Con La Imprenta Minúscula Los Motivan A Trabajar Con La Implenta Mayúscula Porque Son Más Fáciles Para La Motricidad De Chico Pero Pero La Cursiva No Hay Mucho Pero El Tema Es Que Cuando La Maestra Escribe Cursiva Nadie Entiende En El Pizarrón Yo He Tenido Que Dejar De Escribir En Cursiva En El Pizarrón Porque Los Chicos No Me Entienden Así Que Es Todo Un Un Debate En Cuanto A La enseñanza ¿Qué pasó? Ahí Está Bien La Lectura Y La Escritura Son Perceptuales Y Motrices Bien Fíjense Que Los Motrices Lo Tienen En Cuenta Investigaciones Realizadas En Los Últimos Diez Años Cuyo Marco Teórico Surge De La Confluencia De La Psicología Genética De Champes Y Los Aportes De La Psicolingüística Contemporánea Han Brindado Información Que Permite Descartar Estas Premisas Fíjense Que En Las Investigaciones Acá Dice 1981 1982 Son Bastante Viejas Pero Son Las Que Persisten Este Este Tipo De Autoras Son Las Que Persisten Y Son Las Que Más Están En Los Diseños Curriculares No Les Van A Dar Un Método De Alfabetización En El Diseño Curricular Sin Embargo Yo Se Los Voy A En Métodos De Alfabetización Y El Año Que Viene Porque Son Muy Importantes Para Tener en Cuento Bien Dice Estas Premisas Permite Descartar Estas Premisas E Internarse En Una Nueva Perspectiva Centrada En El Verdadero Actor Del Proceso De Aprendizaje El Sujeto Cognocente Es decir El Niño Mismo Bien Acá Hay Una Discusión En Donde Los Métodos De Alfabetización Hay Veces Que Son Más Importantes Que El Niño Mismo Y Hago Digo Discusión Discusión Porque Realmente Se Puede Discutir Cuando Yo soy Un docente O un Alfabetizador Profesional Puedo Decir Que Voy a Centrarme En El Sujeto Cognocente Es decir El Niño Mismo Pero Imaginen Que A mí Me dicen Como A la Hermana De Marianela Enseñale A leer Y Escribir Y Yo Yo Sé Y Me Pasan Un Método De Alfabetización Y Lo Empiezo A Usar Y El Chico Aprende A leer Escribir Y Me Funciona Pensé Pensé En El Chico Si Pensé En El Chico Realmente Yo No Sabía Enseñar A leer Escribir Y Le Enseñé Con Un Método El Método Es más Importante Que El Chico En ese Momento Porque Según Esta Autora Nosotros Tenemos Que Ir Enseñando A Demanda Del Estudiante Lo Que Nos Demanda El Estudiante Nosotros Vamos A Ir Enseñando En Cambio Con El Método No Importa Lo Que Demanda El Estudiante Si Quiere Aprender La A Hoy Va Aprender La Mañana Va Aprender La E Pasado La I Después Va Aprender Las Sílabas Mame Mi Momu Después Va Aprender Sase Si So Su Porque Mi Método Es Así El Método Que Elegí O El Que Me Cayó En Mi Casa En Cambio Acá Está Hablando De Que El Sujeto El Niño Que Aprende Nos Va A Ir Demandando Y Él Va A Ir Generando Hipótesis Nosotros Vamos A Tener Que Como Adultos Ir Solucionándolas O Resolviendo Sus Conflictos Y Para Que Él Vaya Superando Etapas En La Alfabetización Sería Ideal Poder Hacer Esto Pero No Todos Tienen La Capacidad Que Tiene Ana María Kaufman Emilia Ferreiro Todos Esos Que La Tienen Re Clara En Alfabetización Y No Todos Aprenden O Empiezan De Esta Manera Muchas Maestras Empiezan Por Ejemplo Con El Método De La Palabra Generadora Que Es Tener Una Palabra Por Ejemplo Pala La Separan En Sílabas Y Van Formando Otra Palabra Por Ejemplo De Pala Y Les Enseñan Pape Pipo Pú La Lelilolú Y Dice De Pala Que Otra Palabra Se Puede Generar De Palo Y Mira Y Aprendiste Pape Pipo Pú Pelo Si Entonces Hay Ese método De la palabra Generadora No se tiene en cuenta El niño Se tiene en cuenta El método Nada más No sé si El chico Quiere aprender La palabra Pala O Pelo Si Pero Yo Lo estoy enseñando Estoy teniendo En cuenta El método Uno Cuando Va Teniendo Más Experiencia En Alfabetización Puede Dejar Los métodos Pero Lo ideal Es que Los métodos Sean Usados Por Gente Que Recién Empieza A Alfabetizar O No Tiene Experiencia En Alfabetizar Por eso Yo digo Que No hay Ningún Chico Que Caiga En Desesperación Por A 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 Cuando Comienza Un Niño Su A 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 De Piaget Ha Demostrado Fiacientemente Que El Niño No Es Un Receptor Pasivo Por El Contrario Estructura El Mundo Que Lo Rodea A Partir De Una Interacción Constante Con Él Actúa Permanentemente Sobre Los Objetos Y Va Así Comprendiendo Las Relaciones Existentes Entre Los Mismos A Partir De Formular Hipótesis Ponerlas A Pruebas Y Aceptarlas O Rechazarlas En Función De Los Resultados De Sus Acciones Bien Esto Es Lo Que Decía Yulamit Hoy Los Chicos No Son Receptores Pasivos Se Van Interesando Van Es Como Decía El Hijo De Yulamit Decía Veía Un Cartel Y Quería Leerlo Entraba A Youtube Y Quería Saber Qué Decía Los Títulos Y Van Recibiendo Esos Mensajes Y Van Realizando Hipótesis Y Esas Hipótesis Que van Realizando Es Son Las Que Uno Debe Tener En Cuenta Y Son Con Las Que Uno Debería Trabajar Según Cáus Este Niño Enfrenta Escrituras Mucho Antes De Ingresar A La Escuela Y Trata De Interpretar Qué Es Ese Tipo Particular De Grafías Diferentes Del Dibujo Que Se Encuentran Incertas En La Mayor Parte De Los Objetos Cotidarios En Vases De Alimentos Fósforos Etc Como Así También En Carteles Que Ve Por La Casa Bien Hace Muy Poco Les Enseñé Un método De Alfabetización A Las Chicas De Cuarto Que Se Llaman El método Glendoman En Donde Glendoman Tiene Un Libro Que Es Enseñarles A Leer Y A Escribir A Su Bebé O sea Los Chicos Ya Pueden Aprender A Leer Y Escribir De Chico Desde Muy Pequeño Pero Claro ¿Qué es lo que Pasa? El método De Glendoman Es un Método Global ¿Qué Significa Global? Que Se Basa En La Memoria De Lo Que Uno Va Leciendo Por Ejemplo Cuando Uno Toma Coca Cola Todos Los Días Los Chicos Ya Saben Donde Dice Coca Cola Acá Dice Coca Cola ¿No? Sí Y Porque Ya Tomaron La Coca Cola Ya Saben Que Está El Envase Con Una Con un papel Rojo Y ya Saben La Ley Si se toman Una Spray Todos Los Días Ya Van a Saber Donde Dice Spray Acá Dice Spray Sí Muy Bien Y Entonces Entienden Ya Porque No es Que Leen O Pueden Decodificar O Hacer Esas Correspondencias De grafema Y fonema Utilizan La memoria Para Realizar Hipótesis Y Nos Prueban Nos Preguntan ¿Dice Esto? Sí Ah ¿Viste? Sé leer Sí Sabes leer Por eso Ana María Kaufman Dice A leer Se aprende Leyendo Y a escribir Se aprende Escribiendo Sí Se puede Leer De esa Manera ¿Está Considerado Aprender A leer De esa Manera? Y sí Para Kaufman A leer Se aprende Leyendo Dice En un primer Momento El niño No comprende Que La escritura Es un objeto Simbólico Que Los textos Remiten A un significado Que los Trasciende Diferencia Las letras Y Números De otros Tipos De marcas Gráficas Y puede Incluso Denominarlas Correctamente Pero ¿Son letras Que dicen Letras? O a lo sumo El niño puede Responder a la Pregunta ¿Qué crees Que dice ahí? Con nombres De letras Que haya oído Mencionado La A La P La O En lo que Respecta A las escrituras Producidas Por los niños En una Primera etapa El trazado No se Diferencia Demasiado Del que Utiliza Cuando hace Un dibujo No obstante En poco tiempo Los niños Comienzan A efectuar Grafías Diferenciadas De los dibujos Cuando se les pide Que escriban O juegan A escribir Por lo general Estas grafías Consisten en Bolitas Palitos Y curvas Sin cerrar Que se disponen En forma desordenada Sobre la hoja Es decir Sin Lineariedad Ordenamiento En una secuencia Sobre una línea Recta O en el plano Horizontal Orientación Convencional De izquierda A derecha Ni control De cantidad La evolución Del tipo de grafías Que el niño Va utilizando Y la disposición Espacial Convencional En que debe Ubicarla No parecen ser Problemas considerables Bien ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando empiezan A escribir Los chicos No le prestan Atención A lo que escriben Tratan de hacer Una grafía Convencional Pero no le sale No cierran Bien El redondel No las hacen De izquierda A derecha Ni de arriba Hacia abajo Es decir No tienen una Conciencia Lingüística De la escritura Todavía Van a ir Tomando Esa conciencia Lingüística Metalingüística Y fonológica A medida Que vayan Avanzando Con los temas De lectura Y escritura A medida Que vean Al Al maestro Escribir O a la maestra Entonces Cuando uno Escribe a través Del maestro Le dice Hoy vamos a hacer Una carta Voy a escribir ¿Por dónde ¿Por dónde empiezo? ¿Por allá O por acá? ¿Por abajo O por arriba? Entonces Esas preguntas Van a ir haciendo Reflexionar O bien O bien Empezar a escribir Por arriba A ir hacia la derecha De izquierda A derecha Ellos van a ir Tomando conciencia Solos Pero siempre Pero siempre Es bueno Ir haciéndoles Preguntas Así Esas reflexiones Que van obteniendo Los chicos Se transforman En aprendizaje Por eso les digo Cuando uno Tiene Experiencia En alfabetización No necesita Que le digan Bueno Hace preguntas A ver si Escribiste Izquierda Derecha Derecha Izquierda O de arriba Para abajo Si es lo mismo Pero Entonces No hace esas preguntas Si Uno Permite Que los chicos Reflexionen Van a aprender Más rápido Cuando Uno no tiene Esa capacidad Para hacerlos Reflexionar Y les va a costar Un poco más O por ahí Es preferible Que utilicen Un método De alfabetización Donde no se tiene En cuenta La reflexión De los niños Y las hipótesis De los niños E igual van a aprender A leer y escribir O sea Se puede alfabetizar Siendo profesional O no profesional Efectivamente Los niños Descubren Sin gran dificultad La forma De las letras Y la manera En que se ubican Ah Antes de seguir No les quiero decir Que es lo mismo Alfabetizar Siendo profesional O siendo no profesional De la alfabetización Ustedes van a ser Profesional De la alfabetización Y van a tener Los contenidos Teóricos necesarios Para descubrir Qué es lo que necesita Cada uno De esos chicos Pero al principio Las prácticas Van a ser muy necesarias No solamente La teoría Van a necesitar También van a Necesitar Ver realmente Cómo Escriben los chicos Cómo leen los chicos Qué es lo que contestan Los chicos Cuando aprenden Es diferente Enseñar A un solo chico Que a un grupo De chicos Y chicas Todo Es diferente Y todo Se puede Superar Dependiendo De las herramientas Que tengas Bien Esta evolución Muestra escrituras Que comienzan Siendo bolitas Y palitos Para convertirse Luego en grafías Próximas A letras Que pueden tener Formas como esta Así que miren Las grafías En donde Los chicos No le dan importancia Fíjense que Hoy estábamos hablando Del tema De la motricidad Y el tema Del aprestamiento Aprestamiento Se llama eso De trabajar Con la motricidad En la salita De cinco Antes Maestras Nos hacían hacer Muchos rulitos Que esos rulitos Nos iban a servir Para la E Después Bolitas Que esas bolitas Nos iban a servir Para la A Para la O Se sigue haciendo Profe ¿Sí? Bien Sí A mi nene Le dieron un cuadernillo Donde Por ejemplo En primero Ah Pero en primero Y tenían que Sí Pero en nivel inicial En jardín No lo hacían Con el cuadernillo Así como hacen En primero Pero sí hacían De vez en cuando Este Le daban Sí Me acuerdo Que han hecho Bien Bueno Entonces En nivel inicial Y primaria Generalmente Deberían Trabajar un poco Con la motricidad Pero los Últimos diseños curriculares Dicen que no es necesario Y es verdad No es necesario Ser Un gran dibujante Para aprender a leer Y escribir Es necesario Otras cosas También No es Indispensable Bien Dice Y culminar Cuando el niño Obtiene información Adecuada En la utilización De letras convencionales Pero esto No implica Que el niño Ya sepa escribir Sabe hacer las letras Pero aún no ha Desentrañado Las reglas De formación Del sistema De escritura Bien Los chicos Empiezan A hacer letras Y Generalmente En este Período En donde empiezan A hacer letras Tienen ciertas Hipótesis Dice Como se señaló Anteriormente Los aspectos Más ligados A la percepción La motricidad Y la memoria La forma Y la disposición Espacial De las letras No parece ser Los que revisten Mayor dificultad Es lo que está Directamente Vinculado Con una actividad Cognitiva Lo que pone En juego Toda la capacidad Creadora Del niño Quien como Un científico Se enfrenta Con un complicado Objeto Del que debe Dar cuenta Bien Acá los chicos No saben Absolutamente Nada Llega un momento En que el niño Procede a efectuar Un descubrimiento De fundamental Importancia El carácter Simbólico De los textos Aún no puede leer Pero ya sabe Que dicen algo Y formula Hipótesis Suyas Originales Referentes A qué Podrá estar Escrito En esos textos Es decir El niño Se ha descubierto Que los textos Son portadores De significado Pero aún No ha comprendido La relación Existente Entre la escritura Y los aspectos Sonoropelados Este largo Período Es el que más Preocupa A los Docentes Que se extiende Hasta que el niño Descubre dicha relación Ha sido Denominado Nivel Presilábil En las Investigaciones Mencionadas Anteriormente Esto se debe A que la primera Relación Sistemática Que se establece Entre la escritura Y las Pautas Sonoras Del habla Responde Una hipótesis Silábica Que explicaremos Más adelante ¿Qué postulan Los niños Acerca del contenido De los textos Cuando descubren Que estos Portan un significado? La primera hipótesis Que los niños Construyen Al respecto Es la hipótesis Del nombre Consideran Que los Textos Representan Si están Escritos Sobre un objeto O próximos a una imagen Los nombres De dicho Objetos Bien Entonces La hipótesis Del nombre Es Acá tengo El mouse Bueno Dice Weish Es la marca Del Weish Es la marca Del mouse Si a un niño Le das Esto para leer Y no sabe Qué es lo que dice Dice Acá dice mouse No papá No Dice Weish Ah Entonces La hipótesis Es que Al El objeto Tiene letras Y en ese Objeto Dice El nombre De De Ese objeto O El tema De la Coca-Cola De la Sprite ¿Sí? Entonces Empiezan a realizar Hipótesis Que Relacionan El objeto Con La palabra Que podría Llegar De Del mismo Modo Cuando Se les Presenta Una Ilustración Y se les Pida Que escriben Lo Que Consideren Que va Bien Con la Misma La Tendencia Más Generalizada Es escribir Los nombres De los Objetos Que aparezcan En la Imagen Aclaremos Que se trata De solicitar Escrituras Utilizando La consigna Más Amplia Posible A niños Que aún No saben Escribir Para Producir Dichas Escrituras Los niños Pueden Utilizar Desde Grafías Muy Primitivas Hasta Letras Convencionales Las grafías Primitivas Inventadas Por ellos Y letras Convencionales Bien Copiadas Por ellos Al comienzo Pueden Colocar Una Sola Letra Para Escribir Cada Nombre Más Adelante Aparece Una Demanda Que constituye Una Hipótesis Absolutamente Originada Construida Por las Niñas La Exigencia De la Cantidad De Letras Que Generalmente Se Ubica Alrededor De Tres Más O Menos Una Para Que Un Texto Pueda Ser Leído Es decir Que Para Que Sea Portador De Significado Bien Ahora Aparece Otra Hipótesis Que Es Una Hipótesis De Cantidad Esta Demanda De Cantidad Mínima O Hipótesis De Cantidad Es Complementada Posteriormente Por la Hipótesis De Variedad Una Escritura Debe Contar Con Un Mínimo De Letras Para Admitir Un Acto De Lectura Pero Estas Deben Ser Diferentes Llegado Este Momento Los Niños Rechazan Por Ejemplo Una Escritura Como A A A A P P P Que Había Sido Aceptada Por Los Mismos Sujetos Algún Tiempo Antes Bien Hasta Ahora Van Viendo Que Los Chicos Realizan Distintas Hipótesis Y Que Tenemos La hipótesis Del Nombre Que Cada Uno De Los Objetos Tiene Nombre Y La Hipótesis De Cantidad Que Al Ver Escrito Una Palabra Tiene Que Tener Por Lo Menos Tres O Cuatro Letras Y La Hipótesis De Variedad Dice No Pero Pará No Tienen Que Tener Tres O Cuatro Letras Iguales Tienen Que Tener Tres O Cuatro Letras Distintas Entonces Fíjense Cómo En este Período Presilábico En donde Los chicos No pueden Relacionar Grafema Con fonema Si Tienen Ideas E Hipótesis Claras Sobre La Escritura Estas Ideas Claras Sobre La Escritura Estas Hipótesis Son Las Que Van A Ir Superando Gracias A La Ayuda De Los Docentes Gracias A La Ayuda De Madre De Los Padres De Los Abuelos De Los Primos De Los Hermanitos Porque Realmente Cualquiera Puede Ayudar Consciente O Inconscientemente A Superar Estos Conflictos Cognitivos Podríamos Decir Para Poder Avanzar En Los Niveles Conceptuales Silábico Silábico Alfabético Y Alfabético Bueno Chicas Esto Fue Todo por Hoy Seguimos La Clase Que Viene Nos Conectamos A la Misma Bueno Profe Gracias Bueno Saludos Buen Fin De Semana Igualmente No 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 Gracias.